Hola, mi nombre es Francine Navarro desde Costa Rica y a través de este video quiero mostrarles la historia del ícono. La pintura del ícono comenzó a desarrollarse en el imperio bizantino. En el ámbito religioso es una representación de un pincel o relieve que suele utilizarse en distintas áreas. En el caso de la religión se emplea como ilustración de imágenes para venerarlas o simplemente como objetos sagrados o decorativos. En cuanto a la educación virtual se ha desarrollado ya que actualmente la educación se emplea basada en íconos para sustituir lo que son las palabras y en algunos casos los conceptos. Por ejemplo, la tecnología actual cada vez es más pequeña, por lo tanto emplea mayor cantidad de íconos. En el caso del Word y el Excel, el escritorio está repleto de imágenes ilustrativas que quieren decir el significado de lo que la aplicación desarrollará. A nivel virtual los íconos se han desarrollado enormemente y cada vez toman mayor capacidad de desarrollo a nivel mundial. Gracias. 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 Gracias.